La tienda Soho viene sorprendiendo a su vasta gama de clientes en esta época del año. Al respecto, la responsable de la internacional marca explicó cuáles son las bondades que la tienda ofrece a su exigente clientela. Mira, hay novedades, ahorita tenemos diferentes novedades, tenemos diferentes tips para, por ejemplo, para nosotros manejamos mucho lo que son mechas, tenemos unos reflejos espectaculares para todas las personas que desean hacerse mecha o lo que ya tienen mechas, quieren cambiar el color, nos ha llegado unos pigmentos muy buenos, hay que aprovecharlo ahora en verano. Aparte, estamos con el Botox, que sabes que todo el mundo se va a la playa, entonces el cabello va a quedar desastroso para algunas personas o mujeres que no se cuidan mucho, están totalmente invitadas también a poder venir a disfrutar de este tratamiento. Así mismo mencionó diferentes tips con los que sus clientes podrán obtener beneficios inmediatos. Mira, lo ideal, en primer lugar, nosotros tenemos que pasar por el asesoramiento de los chicos, de los estilistas. Ellos van a asesorar qué tipo de cabello tiene, cómo está, en qué situación vienen, porque hay cabellos y cabellos. Entonces, tenemos que ver si el cabello está maltratado, si está en las puntas quebradizas, si quiere hacerse algún tratamiento, si va a resistir ese tratamiento o es recomendable hacer un tratamiento. De repente, no es un solo tratamiento, se recomienda, pueden ser dos o tres tratamientos, dependiendo de la situación o cómo está el cabello. Ya lo sabe, los pueden ubicar en Avenida Larco 830, en la cual un staff de profesionales se encargarán de darle una cordial atención.